Música Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos venerando a nuestra Santísima Virgen María. Y en esta noche, seguimos con Nuestra Señora de los Dolores, en su segundo día de la novena. A Nuestra Señora, para que apacigüe, para que nos ayude con nuestros dolores. Entonces, vamos a venerarla y a decirle a Nuestra Señora de los Dolores, que abrimos nuestro corazón, que la acompañamos. En esos siete dolores que ella pasó, y en todos los que nosotros en estos momentos tenemos. En el dolor de todos los que han partido de este mundo. Gracias, Virgencita, por este día. Gracias a esa natividad, contamos contigo. Iniciamos, entonces, en el segundo día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como Tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por Tu Divina Gracia, no pecar más. Y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial. Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de Tu Hijo. A cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada. Te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como Tú sufriste por los nuestros. A fin de que, crucificando mis pasiones y con cupiscencias en la cruz de Cristo. Llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida. Caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a Tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de Tu Hijo, viva siempre y muera contigo. Redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena. Y si conviene, me las concedas a mí y a todos los que estamos siguiendo esta santa novena. Virgencita bendita, te pido en esta novena, por el dolor que ha causado esta pandemia a tantas madres, a tantas familias de Venezuela y del mundo entero. Protégenos, Virgencita, Tú eres grande, Tú eres bondadosa y misericordiosa. Así como Tú padeciste todos tus dolores viendo a Tu Hijo en la cruz. Así hay muchas personas, muchas madres, muchos hijos, muchos padres, muchos hermanos, que están padeciendo un dolor por el ser, por haber perdido a un ser querido. Porque nuestros hijos o nuestros hermanos, nuestros familiares están fuera de Venezuela. Por eso te pedimos, Virgencita, que nos ayudes en estos momentos, en que estamos realizando esta novena en honor a Ti, que nos ayudes a llevar nuestros dolores, como Tú llevaste los tuyos. Amén. Segundo día, María escucha al anciano Simeón. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Ustedes en sus casas pueden ubicar allí en la Biblia. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 34 y 35. Y allí van a ir tratando de descubrir todos esos sentimientos de la Virgen, todos esos dolores, para podernos llenar de compasión y presentar al Señor en profundo silencio los propios sufrimientos y los del mundo entero, pidiendo la gracia de que ellos no nos aparten de Él. Oración del segundo día, oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste cuando el anciano Simeón te profetizó las contradicciones con que el mundo había de perseguir a tu hijo, te suplico no permitas que yo me encuentre entre los mundanos enemigos de tu hijo, sino entre los que profesan dócilmente su doctrina y la reflejan en sus costumbres verdaderamente cristianas, para que sea también de aquellos a quienes Él será resurrección y vida. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve, el dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz, cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar, cruz del extranjero en su partida, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy, cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión, cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del amor que Tú tienes para con nosotros. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores, nuestras penas. Te pedimos que si es Tu voluntad, nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de Tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, Tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, a Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Virgen de los dolores, danos Tu abrazo y concédenos una noche reparadora. Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes, queridos hermanos de Radio Natividad, por esa audiencia, por ofrecerle a Mamita María hoy en su natividad y en estas novenas que estamos realizando para ella en sus diferentes advocaciones. Gracias. Gracias, gracias Jesús, Hijo de María, y gracias Mamita María, por permitirnos venerarte y poder orarte de esta manera. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga, y les conceda una feliz y bendecida noche. Los esperamos mañana, para el siguiente día de las novenas. Que Dios los bendiga. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.